Vamos a hablar de varias cosas, entre ellas China, pero también de Javier Milei, que sigue teniendo estas cuestiones polémicas, muchas veces lo veo muy similar a Donald Trump en algunas expresiones, pero también en algunas situaciones complejas de su gobierno. Sí, exactamente. Bueno, durante el transcurso de la última semana y también durante los últimos días, tuvo como blanco de sus ataques retóricos al presidente de España y a su mujer. En un principio, esto se desencadenó porque uno de los ministros de Pedro Sánchez, el presidente español, dijo que Javier Milei ingería sustancias. Y hubo un momento en que en los principales círculos cercanos a Milei, esa cuestión resonó bastante, se aplacó, pero cuando Milei visitó España para ir a un acto de Vox, que es el partido de extrema derecha español, ahí sí, ya atacó, sin nombrarla directamente a la pareja de Pedro Sánchez, y durante los últimos días dijo que Pedro Sánchez está más sucio que una bolsa de papas. La verdad que esto generó muchas rispideces diplomáticas entre Argentina y España, que no se ven desde que se expropió parte de Repsol, que cuando controlaba YPF, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y lo que sucedió es que primero se llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, y luego se la retiró. Esto que implica que, si bien se cortaron, digamos, la relación diplomática por parte de España y Argentina, todavía no es, digamos, no se dio que se corten totalmente. Una ruptura general, claro. Exactamente. Por ejemplo, cuestiones comerciales, de inversiones, o consulares van a continuar funcionando, pero con funcionarios de segundo rango, por parte de España. Argentina, y a través de la Cancillería, emitió un comunicado, y a través de Diana Mondino, en que no vamos a retirar a nuestro embajador allí en España, por nuestra parte va a continuar la relación diplomática, pero los españoles de momento no. Y bueno, esto también marca, digamos, la perspectiva que tiene el presidente en su diplomacia, que la verdad que uno ya viendo, ya teniendo varios meses, ¿no?, de ver la gestión de Milley, se nota que él quiere ser el líder de la extrema derecha a nivel mundial. Siempre está participando de todos los actos de los partidos conservadores mundiales, lo hizo hace unos meses en Estados Unidos, ahora fue a Vox. Y esto también, y esto no es menor, tiene que ver con las elecciones para el Parlamento Europeo en España. Y acá es algo que es funcional, tanto para Milley como para Pedro Sánchez, bastante paradójico, pero ¿qué pasó? En el año pasado hubo elecciones para elegir al presidente español. Ahí Pedro Sánchez salió segundo. El primero fue el Partido Popular, que es, si se quiere, de centro, centro-derecha. Pero como logró conseguir los votos a través de los legisladores, fue elegido presidente. Lo que quiere hacer Pedro Sánchez es limar al Partido Popular, ¿cómo? Levantando a Vox. Entonces, por eso está polarizando con Milley y con Vox, para lograr sacarle votos al Partido Popular y que esos votos vayan a Vox. Y así tratar de que su partido, el PSOE, que es socialista, trate de quedar primero. ¿Qué estrategias que tienen sus coletazos? En este caso, con la política internacional. Exactamente. Sí, están tratando de utilizar estas cuestiones diplomáticas para su política interna. Tanto Milley como para tratar de elevar su perfil y que no miremos tanto la economía. Y bueno, Pedro Sánchez para tratar de elevar al PSOE al primer lugar. ¿Hay miradas de fuera de España a esta realidad, de otros países, esta realidad entre Argentina y España? ¿O directamente pasa como un tema más, algo desapercibido? No, está pasando bastante desapercibido. Está quedando en una cuestión bilateral. Pero lo cierto es que también es el tercer encontronazo que tiene Milley. Primero llamó asesino terrorista al presidente de Colombia, Pedro. Después lo llamó ignorante a López Obrador y ahora lo llamó corrupto y más sucio que una bolsa de papas a Pedro Sánchez. Vamos a dejar de lado España y vamos a ver cómo continúa todo esto. Hoy Milley ya con una agenda nutrida esta semana en los Estados Unidos. Veremos con qué nos sorprende. Vamos a meternos en la preocupación que hay, ¿no?, por ejercicios militares de China. Exactamente. Lo que sucedió también durante el transcurso de la última semana es que China realizó ejercicios militares muy cercanos a la costa de Taiwán, a pocos kilómetros. Esto ya sucedió en el año 2022 y que prácticamente no sucedía en la época de los 90. La situación en lo que es el estrecho de China, el mal meridional de China, que se para a China de Taiwán, está escalando muchísimo, sobre todo a partir de lo que fue desde que empezó la guerra en Ucrania. Como que los países están cambiando el cálculo respecto a los costos que tiene una guerra. Y los principales políticos chinos, y estamos hablando del canciller, dice que la reunificación, es decir, la invasión de China a Taiwán, es una cuestión que se va a dar. Es una fuerza histórica ineludible, así, en esas palabras. Incluso el portavoz de la ONU ya dice que Taiwán es una provincia de China. Es inevitable. Es inevitable. Hay que ver cuándo va a suceder, en qué momento China va a decir, bueno, es el momento de incorporar a Taiwán, que Taiwán tiene su propia fuerza de defensa, financiada por Estados Unidos, y que incluso en estos momentos está el presidente de la Cámara de Diputados estadounidenses en Taiwán y prometió un paquete de ayuda militar. ¿Y cuál es la mirada en este caso? Es un tema que pasa desapercibido, estando en el medio, si uno quiere, Estados Unidos. Y es una cuestión estratégica para Estados Unidos, porque allí están ubicadas muchas de las industrias de alta tecnología, que son proveedores de las principales compañías tecnológicas estadounidenses. Entonces, por eso es un activo estratégico que tiene Estados Unidos, también es una base naval muy importante para ellos, un punto estratégico. Y bueno, también Argentina no es ajena a esto, porque cuando asumió el presidente Milley, tuvo bastantes encontronazos con el gobierno de la República Popular China, que sería la China comunista, porque se buscaba acercarse a Taiwán. Pero luego, durante la gestión, ya Diana Mundino aplacó esas intenciones y se mostró mucho más pragmática la Cancillería. Y en caso de que este escenario se dé, como dicen, que es inevitable, ¿esto qué le suma al territorio, a China en sí, sumar a Taiwán? Bueno, lo que sucede es que, desde la perspectiva de la China comunista, a ellos les falta una parte de su territorio, que es Taiwán. Y ellos, la verdad que lo que están buscando, y últimamente esto se nota muchísimo en su retórica, es incorporarla. Para eso están preparando sus fuerzas de defensa, sus fuerzas armadas, de manera bastante acelerada, que es algo que preocupa a los Estados Unidos. Y últimamente ya hubo dos ejercicios en los que prácticamente se bloqueó la isla. Lo que hizo China es bloquear por unos días la isla, realizar ejercicios aéreos, violando el espacio aéreo de Taiwán, bloqueando de manera naval la isla y realizando ejercicios anfibios como para realizar desembarcos dentro de la isla. Joaquín, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender qué es lo que pasa, ¿no?, fuera de la República Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes.